Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de María de Todos los Moños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo un moño en listón de 2.3 centímetros o si tienen 2.5, les puede funcionar. Es un moño pequeño. Este me gusta para tiara de bebé o para pares. Luce mucho en pares. Vean, se ve hermoso, es económico y es muy rápido. La lista del material para este moño rey es el siguiente. Son 2 tiras de 13 centímetros por 2.3, 2 tiras de 7 centímetros por 2.3 y una tira de 6 centímetros por 2.3. Para este tamaño de moño estamos utilizando una pinza de 4.5 centímetros. Vamos a iniciar tomando las tiras de 7 centímetros, las vamos a doblar a la mitad y vamos a pasar nuestro encendedor. De esta manera, como si las estuviéramos uniendo. Aquí está esta. Vamos a repetir el mismo paso con la siguiente. Vamos a tomar las tiras de 13 centímetros y donde dice 1.5, es decir, ahí, hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a empezar con este lado. Vamos a doblar y esta punta la voy a llevar a la esquina, así. Ahora esta la voy a doblar a este nivel y me la voy a traer hacia el frente. Vamos a dejar un poco de separación como 1.5 centímetros aquí y vamos a colocar un alfiler. Y nos quedaría así con el alfiler. Ahora vamos a tomar la tira de 7 centímetros que la doblamos y la vamos a acomodar exactamente donde dejé mis puntos 5 centímetros de separación. Ahí la vamos a colocar y vamos a poner otro alfiler para detener. Y vamos con el otro lado. Tomo mi tira y la doblo donde dice, la de 13 centímetros, donde dice 1.5, así. Y que no se nos olvide las orillas y vamos a bajar. Lo vamos a hacer del lado contrario. Me voy hacia este lado y esta la vamos a doblar y se va a llevar hacia el frente. Dejamos de separación el .5 centímetros y colocamos un alfiler. Y nos vamos a pasar con la tira de los 7 centímetros que ya doblamos. Aquí está. Y la vamos a colocar exactamente igual. Donde está el, aquí el .5, aquí, se va el alfiler y la colocamos, así. Ahora vamos a proceder a tomar nuestra aguja con su respectivo hilo. Ustedes utilicen del color parecido a su listón o en otro caso puede ser blanco. Yo lo voy a hacer blanco para que ustedes alcancen a anotar las puntadas. Colocamos nuestra aguja y empezamos a hilvanar. 1, 2, hay que hacer las puntadas pequeñas 3 para que todas, todas las tiras dobladas se unan 3. Ahí vamos en el 4, quitamos el alfiler. 4, 5, el 6 y el 7. Si vemos que se nos está deshilachando es buen momento para pasar nuestro encendedor. Y vamos a jalar y vamos a hacer las mismas puntadas del otro lado. Igual colocamos, así, y empezamos a hilvanar. Ya que hicimos las mismas puntadas vamos a jalar y vamos a traernos el otro lado. Y los vamos a colocar aquí y vamos a volver a jalar despacio porque podemos trozar el hilo. O se nos puede enredar, como miren, ya me pasó. Y empezamos a jalar despacio y automáticamente se nos va a formar nuestro moño. Ahora vamos a darle 1, 2, 1, 3, 2, otra vueltecita, 3 vueltas. Y nos lo vamos a llevar a la parte de atrás para rematar. Así nos queda en la parte de atrás. Unimos un lado con el otro y rematamos. Ahora vamos a pasar con la tira de 6 centímetros que vamos a colocar en la parte de en medio. Miren, con esta tira vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarme este lado hacia el lado contrario, como que hiciéramos un pliegue con la uña. Nos ayudamos así. Y pasamos el encendedor. Vamos a girar y lo vamos a hacer del lado contrario. Es decir, así. Y pasamos el encendedor. Ya que tenemos esto, nos queda este pliegue. Tomamos nuestro moño y lo colocamos en el centro. Si ustedes quieren ponerle un centro aquí a su moño, no me hagan esto. Hagan el simple, el que doblamos el listón en tres partes y nada más. Este es para ahorrarnos el centro. Ya ven que me gustan los moños sencillos porque para mí es más práctico este. Más práctico y más rápido vender un moño sencillo. Entonces, así me gustan los moñitos. Y vean cómo nos queda nuestro moño fácil y rápido. Ya nada más en la parte de atrás ustedes le pueden colocar en una bandita para bebé. Con una pinza. Miren, aquí tengo un sobrante pequeño. Aquí le vamos a poner nuestro silicón. Y ya proseguimos a la pinza. Bien. Así de rápido y fácil está este moñito. Espero que les guste tanto como a mí. Creo que el moño rey fue uno de los que me ha gustado mucho en este inicio del año. Se me hace muy práctico y ya me habían pedido así moños en pequeños. La verdad no soy muy fan de los moños pequeños porque a veces cuando hacemos el par como que no me queda uno igual. Pero este sí me gustó. Pues listo. Muchas gracias. Gracias por seguirme. No se olviden compartir y dejarme su suscripción y su like. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.